... Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva. Gracias, presidente. Se le olvidó a uno de los... En primer lugar, quiero destacar la actitud de la oposición de venir a acompañar, de estar en el debate. En realidad, ellos, como nosotros, como la gran mayoría del pueblo argentino, son víctimas también de esta tierra arrasada que nos dejó Mauricio Macri. Víctima de los Caputo, de los Prasgay, de los Tuerzegnegger, de los Dujón. Sería bueno que los amigos de la oposición por ahí nos pudieran decir dónde están algunos de estos personajes que tanto sabían, que manejaban de taquito, que nos vinieron a hablar de tantas cosas que iban a hacer por nuestro país, y nos encontramos con que hoy estamos debatiendo y todos preocupados para ver cómo le damos sustentabilidad a esto que nos preocupa a todos. Escuchaba también a algunos diputados hablar de las investigaciones, y en verdad, yo particularmente soy muy pesimista respecto a esto. Yo la verdad que no conozco a ningún funcionario que haya pagado las consecuencias por endeudar el país. Por eso hoy estamos acá para hacer este planteo de acompañar a nuestro gobierno, para darles las herramientas que necesita, pero también para hacer el planteo político, porque nos hablaban de los bolsos. Claro, hay bolsos que no se ven porque están en las offshore, hay bolsos que no se ven porque están en el correo argentino, hay bolsos que no se ven porque en definitiva fueron a parar también a las autopistas de quien hasta hace poco tiempo era presidente. Entonces, yo, señor presidente, también hoy vengo a plantear que es bueno que digamos las cosas, porque esto forma parte de la responsabilidad institucional. Ser responsable institucional es decir las cosas como son, ser responsable institucional es decirle al pueblo argentino que estamos debatiendo esto por la herencia que nos dejaron, porque si no hubiese sido por eso, hoy el Congreso no hubiese estado sesionando porque se dieron este tipo de situaciones que amerita que estemos dando este debate. También es importante que recordemos y le recordemos a los argentinos que quien presidía el Banco Nación que nos decía que a quien se le puede ocurrir que un pobre pueda tener un celular o un plasma, fue el mismo que le dio a Vicentín 18 mil millones de pesos. Entonces, es bueno que podamos venir a hacer los planteos y es bueno que la oposición pueda acompañar, porque en definitiva también son hombres y mujeres de la política que deben dar la cara y que seguramente le debe costar mucho explicarle a sus propios electores por qué estamos en esta situación. Porque lamentablemente, como ha ocurrido en muchas etapas de la historia de nuestro país, venimos, debatimos, aprobamos y yo no puedo dejar de mencionar lo que alguna vez dijo Atahualpa Yopanqui, las penas son de los pobres, las vaquitas son ajenas y esas vaquitas son las que se llevaron en estos cuatro años a engrosar el patrimonio de los especuladores de los que lamentablemente hicieron todo este desastre en nuestro país. Por eso también, hoy nuevamente, el peronismo, como lo ha hecho a lo largo de la historia, ha venido para recomponer el tejido social, ha venido para corregir tantas injusticias, ha venido en definitiva para cumplir con lo que le dijimos a nuestro electorado. Y no puedo dejar, señor Presidente, de mencionar la manera despectiva, como alguna vez el ex Ministro Pras Gray, cuando decía de la grasa militante. Yo quiero decirle a Pras Gray que esa grasa militante es la que va a poner al país de pie, esa grasa militante es la que le va a dar las herramientas a nuestro Presidente para sacar al país adelante. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.